Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca Hola, soy tu favorita la loca Que cuando te quita la ropa Hasta se te olvida la otra, otra copa, champaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Me gusta lo que haces con tu boca Especialmente cuando tú me trocas No sé si es tu flow o tu nota Pero esa lengua parece que flota Yo sé que tú tienes el poder Y sé que rápidamente esta cama se inunde Y sabes que yo tengo mi mujer Por eso tú me caes bien Porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca Yo quiero ver lo que hace esa boca La hombre te vuelve de loca Yo mato a cualquiera por esa boca Chequea lo que hago con la 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 boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Tócame el, wey El corazón que está acelerado, ey Te doy a que mate la cama Y el ángel de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, soy yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Oh, awesome baby Lama Con farina La nena fina Sencillo, 305 Venalo tú Yo, saga White Black La nena Hola, soy tu favorita la loca Que cuando te quita la ropa Hasta se te olvida la otra Otra copa, champaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Me gusta lo que haces con tu boca Especialmente cuando tú me trocas No sé si es tu flow o tu nota Pero esa lengua parece que flota Y yo sé que tú tienes el poder De hacer que rápidamente esta cama se inunde Y sabes que yo tengo mi mujer Por eso tú me caes bien Porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca Yo quiero ver lo que hace esa boca La hombre te vuelve de loca Yo mato a cualquiera por esa boca Chequea lo que hago con la 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 boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Tócame el wey El corazón que está acelerado Te doy a que mate la cama Y el áfego de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, soy yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Se que es lo que hago con la boca Se que es lo que hago con la boca Se que es lo que hago con la boca Se que es lo que hago con la boca Se que es lo que hago con la boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Oh, what's up, baby? Lama Con farina La nena fina Sencillo Tres cero cinco Venalo tú Yo Saga White Black La nena Hola, soy tu favorita la loca Que cuando te quita la ropa Hasta se te olvida la otra Otra copa, champaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Me gusta lo que haces con tu boca Especialmente cuando tú me te ofras No sé si es tu flow o tu nota Pero esa lengua parece que flota Y yo sé que tú tienes el poder De hacer que rápidamente esta cama se inunde Tú sabes que yo tengo mi mujer Por eso tú me caes bien Porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca Yo quiero ver lo que hace esa boca La hombre te vuelve loca Yo mato a cualquiera por esa boca Si quieres lo que hago por la boca Si quieres lo que hago por la boca Si quieres lo que hago con la boca Si quieres lo que hago con la boca Si quieres lo que hago con la boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Tócame el, wey El corazón que está acelerado, ey Te doy a que mate la cama Y el ajetre de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, soy yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Oh, awesome baby Lama Con farina La nena fina Sencillo, 305 Venalo tú Yo, saga White Black La nena Hola, soy tu favorita la loca Que cuando te quita la ropa Hasta se te olvida la otra Otra copa, champaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Me gustan lo que haces con tu boca, especialmente cuando tú me trocas No sé si es tu flow o tu nota, pero esa lengua parece que flota Y yo sé que tú tienes el poder de hacer que rápidamente esta cama se inunde Tú sabes que yo tengo mi mujer, por eso tú me caes bien, porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca, yo quiero ver lo que hace esa boca La hombre te vuelve de loca, yo mato a cualquiera por esa boca Sé que es lo que hago con la boca, sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca, sé que es lo que hago con la boca Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella Tócame el, wey, el corazón que está acelerado, ey Te doy a la cama Y el aje de la dama se mueve mejor que el ron Amanecemos los tres, soy yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Sé que es lo que hago con la boca, sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca, sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca, con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella Blue, awesome baby, lama, con farina, la nena fina, sencillo, 305, venalo tú, yo, Saga White Black, la nena. Hola, soy tu favorita la loca, que cuando te quita la ropa, hasta se te olvida la otra, otra copa, champaña y choca, eso no es tuyo, se rota, y si de tu casa te botan, pues vente conmigo a jugar. Chique lo que hago con la boca, con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella, con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella. Me gusta lo que haces con tu boca Especialmente cuando tú me trocas No sé si es tu flow o tú no He's such an angel in disguise We must have fell straight from the sky And when are you closer so Baby come over I think we should give this love a try No, I Only you're mine Only you're mine Only you're mine Only you're mine Pero esa lengua parece que flota Y yo sé que tú tienes el poder De hacer que rápidamente esta cama se inunde Y sabes que yo tengo mi mujer Por eso tú me caes bien Porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca Yo quiero ver lo que hace esa boca Lámbe, devuélvete loca Yo mato a cualquiera por esa boca Si quieres lo que hago por la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Sé que es lo que hago con la boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Tócame el, wey El corazón que está acelerado, ey Te doy a quemarte en la cama Y el ajetre de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, soy yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Sigue lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Awesome baby Lama Con farina La nena fina Sencillo Tres cero cinco Venalo tú Yo Saga White Black La nena Hola Soy tu favorita la loca Que cuando te quita la ropa Hasta se te olvida la otra Otra copa se empaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca